9 de la mañana, ya estoy preocupado porque el cucho no se ha levantado y tenemos que ir a desayunar, pero mira, un man para dormir raro y este, miraste el huevón, míralo, pase, sobra y te vas a desayunar huevón, un saludo para Chaparro, para Chaparro, Los chaparro, un saludo muy especial, me da pues para el frente el huevón. Señores, bueno, por aquí nos encontramos ya en el aeropuerto de Bogotá, en Dora, aquí con mis paseos de migración, vean. Fíjate, me digo, ¿qué trajo? ¿Qué trajo? Para declarar. Para Colombia no queda nada. No trae nada para declarar, no traje ni oro, ni plata, ni huevón, viene pelado huevón. Mejor dicho, trae unos diplomas que no me los han mandado huevón, vean aquí tengo los diplomas. Es que muchachos, vean, aquí vemos los Juegos Olímpicos, vean. Ahí tengo más chea, vean. Ahí, normal. Más cómodo, no se puede estar. Un calor delicioso, mostricos, ¿ya fue el paño? Sí, ya. Sí. A ver, ya está. Así, a ver. Están movilizando las gafas, vean. Amay, Lianita, aquí el número número 38. 38. Nuestra noche es mucho, decía el mostrico. ¿Qué le dijo usted? 38, el culo se lo remocho. Ay, gasto, yo te sirviégo. ¿Con la puerta de Bogotá? No, 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 no. Yo me voy a enseñar los Rau Marisa. Ay, güey, aquí en Tokio, es una puntería. ¿Qué música hay Mondeco? Claro. Me marqué. Pregúntele. Nairoman. Estamos listos muchachos, estamos listos. Estamos descargando para la Olimpiada, pelado descansa hoy en el año, tal vez que estará escuchando. Es un poco tan lindo porque una medalla olímpica es muy, muy hermoso. Usted sí que sabe de esto, ¿eh? Bueno, sabemos, queríamos otra vez intentarlo, pero bueno, ahí estamos luchando, vamos para París, para la quinta Olimpiada. ¿De verdad? Porque nos vemos, me parece muy bien, hay que soñar y hay que creer y tiene usted la capacidad. ¡Qué bueno! Así es, así es. Cumplió los objetivos, iba a ganar la montaña y no había ganado ni chima. Entonces también cumplió los objetivos, no los cumplió, yo los cumplí, no los cumplí, este tampoco. Es la realidad de... Estamos muertos. No ha salido y seguiremos preparándonos e intentándolo. Es que, señores, cada uno tiene que conformar con lo que tiene, pasos chiquitos, pasos chiquitos, mejor dicho, conforme. Y acá viene una mujer que tiene las piernas súper largas. Un paso de ella equivale a 25 pasos de estos peladitos que miden unos 44, y aquí va una mujer que tiene unas piernas súper largas. Y nosotros, pues yo soy en el estándar del medio. Pero les digo, muchachos, que cada uno conforme con lo que tiene. Bien, ¿eh? Maybe you can help them a little bit, but I don't want to kill you. Okay, tomorrow is a nice day for you. Right? So... We are not gonna be behind a 50 spot there if we have five riders, five people to the day. ¿Todo bien? Sí. ¿De acuerdo? Diego, ahora te lo explico a ti. Inmigo, un rider just looking at the streets. Andrey, I'm really,ilde, who the ****. No worries. Ya? He is laughing. ¿Is it yes or is it…? Yes. Huh? Is it really yes or no? I think so, yes. Yeah. Yeah? Absolutely. I'm just waiting for better days. Alright. ¡Suscríbete al canal!